que son cinematográficos que va a la par con la historia dentro de la main menu estamos viendo aquí lo que es dos personajes el que esta mano izquierda es el personaje nuevo que se llama Loba Andrade vamos a entrar en el lobby vamos a estar viendo obviamente el personaje que tu hayas puesto por default estamos viendo aquí lo que es el área del play, legends, loadout, store a mano izquierda el modo de juego que tu quieras estar utilizando ya sea el training, fight and range, trio, duos, rank and league vamos a ir seleccionando ahora el training podemos seleccionar los legends como había mencionado anteriormente no tengo todos los legends porque había jugado hasta el season 2 y no había podido sacar a este personaje ni a Watson pero vi a estos personajes también que añadieron entiendo que este como te lo añadieron en el season 4 y Loba fue ahora en el season 5 cada personaje tiene sus tácticos movimientos tácticos o special como lo puedas llamar por ejemplo el bloodhound y cada uno son pasivo, táctico y el ultime pasivo es automático no tiene ningún botón el táctico se genera bastante rápido y el último y se tarda un poco pero obviamente es el más fuerte el movimiento más fuerte que tiene ese personaje ellos se identifican por ser este tecnológico, táctico como tal que te dan una ventaja en esa área están los que son de pura defensa los que se dedican a dar vida están los shooters y hasta el momento esas son las manueles que se dan cada uno claro está que cada personaje les puedes cambiar lo que es la skin los banos, las bosses las 12 las 12 aquí están los finishers los finishers cada uno tiene su su movimiento que lo identifica no es que tu puedes utilizar este finisher para otros personajes este solamente es para mirage y bloodhound tiene su propio finisher esta lo que es el loadout loadout obviamente donde están todas las pistolas que se van a estar utilizando que aparezcan en el juego el storage es para comprar todo su skin o cualquier cosa que deseen comprar los packs que puedan identificar a ti como jugador y al legend lo mismo pueden ser este por ejemplo si quiero comprar la loba la loba yo la puedo comprar ya sea con los legend tokens que son los que tu te vas ganando mientras que estás jugando o con los apex coins que son los que tu vas comprando como aparece aquí les voy a estar enseñando ahora mismo lo que es el video cinematográfico de esta temporada me recomiendo es que vean los otros videos de la 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 ¡Suscríbete! Móndelo Me voy a matar, pequeña garganta Algún día Pero desde ahora Vamos a ver el entrenamiento Para que lo vean Bienvenidos a Apex Legends Soy Bluthhundir Puedes llamarme Bloodhound Déjame comenzar con el movimiento básico Complete la checklist en tu HUD Follow me Sliding down hills aumenta la velocidad Lo quiero enseñar Es que no hay falta en el Garmin Pero creo que ese es el Pero no hay falta no hay falta Pero no hay falta No hay falta Lo que está pasando Operación Tu vas a enseñar lo que tienes Calo la checklist Para acercer y seguir a través de tus cartas Bien Ya ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca continúe su entrenamiento. Te veré otra vez, mi luchador. Pueden incluso llorar juntos. Entonces tenemos ahora que ir a donde es Pathfinder para poder correr un poco más rápido. Hacemos lo que es donde son las pistolas, para ir un poco más rápido. Esto ayuda también para el momento en que esté cerrando lo que es el mapa, el circula. Aquí está el otro personaje de Pathfinder. Hola amigo, soy Pathfinder. Estoy emocionado de lucharte en el ring. Pero primero, déjame darles algunos consejos. Llegarse juntos en un equipo es muy importante y muy divertido. Aquí está tu equipo. Un equipo es un equipo de equipos de equipos de equipos de equipos de equipos de equipos? E vraag de margen. Es un equipo. Un equipo de equipos de equipos. Estábamos a hacer un equipo de equipos de equipos. Noimo, no me quesan. Pero no te preocupes. Con la habilidades, todos pueden tener la oportunidad de revivir. Fuentes de equipos de equipos. ability you are lifeline and you have a health drone that distributes health to anyone next to it. Give it a try and heal your friend. Just hit the tactical button on your HUD. Para todos los personas que estén cerca, por ejemplo, si estamos jugando el trío, hasta los tres podemos recargar la vida. Great job. Helping out your squad is the best, but sometimes they die. Don't worry too much. You still have a chance to bring your friend back. Approach Dummies' stash and grab their banner. Let's explore this way. Great. You can use that banner to bring back your friend through any active respawn beacon. Approach the respawn beacon and when prompted, be careful. It takes some time to contact the dropship. You could get shot. That wouldn't be good. Let's get it. Here they come. In the area of respawn, they are verifying in the area. This is the ship that they bring their friend, the dummy. Welcome back, dummy. Here's another thing. Like our tactical abilities, each of us has an ultimate ability that you can use when it's ready. As lifeline, your ultimate calls in a lifeline package that delivers all types of defensive loot from large health kits to high tier body armor. Looks like dummy needs some stuff. Call in your lifeline packets to help them out. Here it comes. In the area. 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 Approach it and open it up. Grab what you need or ping items for your friends. That's all for me. Great work. Remember. Each one of us has different tactical and ultimate abilities. So give us all a try. I get to use splines to reach higher places and move quickly. See you in the ring. Bye. See you in the ring. Bye. See you in the ring. Bye. Ya prácticamente terminamos lo que es el training. YAY! BPERAMI? Yeah. B leursiate쳐 Cristo. WALT HALFCHZO & RELEASE STAFF na REACTION Stop TRIO DUA. Bye a lot. I see you later. What's up? I see. Bye a lot. If you're coming back to the樣子, someone knows me. Les voy a enseñar una partida, espero que me vaya bien, hace tiempito que no lo juego, pero me recuerdo bastante de como es que se usa este. Hay mapas, vi que hubo un mapa que lo agrandaron, lo añadieron como tal, hay un parte que no me recordaba. Lo que pasa es que me encantan los mapas que han sacado porque son bastante dinámicos, o sea, tienen áreas que te transfieren de una área a otra. En esta parte de aquí de selección de personajes, pues es por turno. Hoy será una de esas experiencias donde vas a sentarte y decir... Oh, sí, 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 sí. Recuerdo eso. Recuerda mi, recuerda mi, recuerda mi, estoy muy cansado. Entiendo que hay mucha rapidez en este squad, hay defensa, pero vamos a parar. Estoy noviazco. En realidad, escribí una conversación. ¿Sabes? olvidemos, vamos a luchar. Hey, estén conmigo, soy el Jumpt Master. Puedes recomendar a Aria. Este es un buen LZ. Las puedes cancelar de la misma manera. Cuidado y claro. Espiritualmente. Cuidado un poco, es hora de sacarle, des解quilar y desablar. Cuidado en un próximo. Dime que ustedes están grabando esto. Ustedes están grabando esto. Sí, está, está. Dentro del grupo se está grabando. El soldado se está grabando. Para una det�uera. No sé si cuidao. Fue un atleta. Acabando fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y los cascos como tal! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay posicionamiento. No hay posicionamiento. Trabajar aquí, nivel 1. Fue en los sujetos. Empezando a la bomba. Estaba presencia. No hay posicionamiento. Oh. Tenemos una fuerza de la bomba. No me can't wait to meet them. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!